¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mille y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Ya estamos aquí preparaditos con el... vamos a curarnos el equipo antes de ir a por el alto mando compañeros, a por... a por los... los jefezotes de la liga Pokémon ¿Qué tal el Caponane? Vamos a por el alto mando chavalote A ver Me gustaría comprar... vamos a coger Restaura Todo unos 10 tampoco quiero comprar mucho ¿Vale? Y vamos a coger no sé, un par de hiper pociones unas 10, tan primero que tengo Llevo... Llevo 15, no Esto nada Y vamos a coger curas total que llevo 13 así que yo creo yo creo que tampoco Así que... nada más ¿No? Bueno, puedo coger ya colonias máximas para... Llevo 2 Puedo coger unas cuantas para cuando haga capturas Unas 25 yo creo que pueden estar bastante bastante bien Vale... Loreley 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 tiene Pokémon de tipo agua y hielo Su equipo está entre el 51 y 52 Vamos a ver Chicos Tengo a Alberto Tengo a Hitmonchan ¿Vale? Igual algo más debería enseñarle a Snorlax Porque si no igual me hace polvo Lanza llamas terremoto golpe cabeza y descanso Vamos a ver si puede aprender respiro Que al menos así no se me... no se me duerme Vale Vamos a ver A ver Es verdad que... Yara 2 está un poquito mal de nivel Respiro ¿Dónde está? Rayito ¡Uh! Yara 2 puede aprender rayo No, pero necesito Necesito Tóxico Rayo Hielo Mofa es tipo siniestro A ver Contra los tipo veneno del segundo No tengo nada bueno Realmente Nadie puede aprender Bomba Lodo Llamarada Fuerza Bruta No puede aprender Fuerza Bruta Ojito A ver Pero reduce el ataque y la defensa del agresor Eso me interesa menos Enfado tipo dragón Buf Oye No tenía la EBT Respiro Juraría que tenía Respiro Pues nada No tengo Respiro Falle por mi parte A ver Cosas de tipo psíquico Realmente Imagen Nada Tarea de transporte No sirve de nada Tío De tipo acero Foco resplandor Puede Blastoise Venga Vamos a ir con lo opuesto Y listo ¿Con quién abro? ¿Abro con Pikachu? Abro con Pikachu Venga Y que sea lo que Dios Diga Que Dios Dictamine Bienvenido A la liga Pokémon A ti ya te he visto Mujer Te has tomado Tu tiempo Para llegar hasta aquí Permíteme Que sea Permíteme Que esta vez Me presente Como es debido Soy Loreley Delito Mando Vale Tipo Hielo Tipo Hielo Chavalotes Estoy listo Vamos para allá A ver Pikachu No es del todo bueno Pero es bueno La verdad es que Va Big one Es hielo Agua Agua Hielo Así que sí Que está Bien puesto Son débiles Contra Tipo fuego Tipo acero Tipo roca Buf Va Va golpeado bastante Que me parece a mí Super eficaz Y venga A dormir ¿A quién me sacas ahora? Vamos A ver A Jinx Vamos a cambiar Podemos poner a Charizard Sí Vamos a poner a Charizard Yo no me voy a bajar un poquito el volumen Vamos a ver Vamos a ver Jinx Vamos a ver Jinx Uff Evolucionarlo Mega evolucionarlo No puede ser bueno Porque Luego tiene A Lapras A Polygrove Que los puedo matar Con A Lapras A Slowbro Que los puedo matar Con Pikachu Y Cloister Vamos a evolucionarlo Y vamos a darle El lanzallamitas Y Cloister No sé con quién matarlo Tío Buah Soy tonto Lo puse Con el Charizard Que se convierte en tipo dragón Tío Soy tonto Beso amoroso Uff Vamos a darle Rapidito Otro lanzallamas Y vámonos a dejar De leche Lanzallamitas Y venga A dormir A dormir A dormir Chabarotes A dormir Venga Venga Esto se pone interesante Alberto Pikachu sube de nivel A Lapras Vamos a sacar A Pikachu Creo yo que es mejor Sacar a Pikachu Venga Sacamos a Pikachu Porque es agua y hielo Entonces Yo creo que es mejor Bien que será hielo psíquico Así que Me da falta mejor Venga Sacamos a Pikachu Lapritas 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 Un rayito Que te vas a llevar A todo esto No ha prendido Trueno Y Brastis no ha prendido Hidro Bomba Evitamos Ahí estamos Ahí está Pikachu Grande Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ni Hidro Bomba Ni Trueno Ahora que lo pienso Igual tengo la MC de Trueno Y no se lo he enseñado Debería Igual podría quitar Igual podría quitar Onda Trueno Cloyster Mantengo a Pikachu Con Cloyster Vamos a ver Si es una buena decisión Vamos a ver Rayito A ver Cuanto le saca A ver cuanto le saca Vamos A la primera Tío No esperaba que lo matase de una A ver Es débil Porque también es tipo agua Entonces Si que esperaba que le quitase mucho Pero tanto como matarlo de una Y el logro Mantenemos a Pikachu Podría sacar a Hidro Bomba Es cierto Con Puño Trueno Pero para qué arriesgar Vamos a darle ahí Rayito Rayito mío Rayitín Rayitín Que este creo que sí que no Porque este tiene más defensa Tiene más defensa Más defensa especial Ha usado psíquico Eso va a doler Eso va a doler Pero no lo suficiente Duele Pero no lo suficiente Un rayito Soy más rápido A no ser que lo falle Está debilitado Vale Enorme Vale, vale, vale Primero alto manto Fuera En 10 minutitos Algo menos de 10 minutitos Aniquilado Vale, vale, vale Más subido He podido comprobar en persona Lo fuerte que te has vuelto Con el tiempo Puedes continuar Pero ten en cuenta Que este combate Ha sido solo un aperitivo La liga te depara Más sorpresas Compañeros Lorelei Se nos ha ido Viene Bruno Viene Brunito Que tiene Pokémon Tipo lucha Vamos a curar Y tipo roca Vale Blastoise Principal aquí Vale Vamos a usar Hiperpoción Aquí está Hiperpoción Ahora tengo Superpoción Si tengo dos Superpoción Vamos a gastarlas Así me gusta Hay que rentabilizar Vale A ver Vale, vale, vale Vamos a ir a enfrentarnos A este ya Pero vamos a poner A Plastis de primero Plastis de primero Así me gusta Movemos Y vamos para allá Vale, vale, vale Soy Bruno Del alto mando Con un riguroso Entrenamiento La gente y los Pokémon Pueden fortalecerse Mis Pokémon y yo Hemos vivido Y entrenado Siempre juntos Prepárate Milu Os machacaremos Con gran fuerza Al ataque Ojito Ojito Chavalotes Ojito Chavalotillos Venga Brunito 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 A ver A esto Un escaldar Un escaldar Y debería irse Por ahí Un escaldar Así me gusta No voy a Mega evolucionar Porque pienso Que si tiene Muchas de tipo Lucha Es preferible Evolucionar Mega evolucionar A nuestro querido amigo De los niños Char y Zar Vale Y hacer ataques De tipo Volador Vale Entonces creo que es preferible Hitmonchan Hitmonchan Puede tener puño Trueno Vamos a cambiar Puedo sacar a Pikachu Contra Hitmonchan Y contra un Hitmonlee O un Poliwrath Bueno Contra Poliwrath Puedo utilizar otra vez A Pikachu Pero contra Machamp Contra Machamp Si que Charizard Y contra Hitmonlee Más que nada Porque Hitmonchan Puede tener puño Trueno Y contra Charizard No puede hacer Mucho, mucho daño Por eso lo hago Hay que tener Cuidadín Vale Perfecto En la primera Hay que tener Cuidadín Con Forza Bruta A ver Hitmonchan 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 Te vas por ahí Vale Machamp Es momento de Charizard Cambiamos de Pokémon Charizard Charizard Amigos míos Ahí está Va A ver Yerathos aquí Como está bajo de nivel Igual que Snorlax Igual son un poco Subwork Pero bueno Si hay que sacarlos En algún momento Se saca Vamos a evolucionarlo Y Ataquiala Es que si mejoramos Y que las conoce Nota Se nota Se nota Que es Finlur Vamos ahí Mega Charizard Y vamos Que nos vamos Avalancha 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 Me va a hacer dañito Me va a hacer dañito Que me mata Tío Me va a hacer dañito Que me mata Devinitao A ver Tenemos a Pikachu No esperaba que me matase Sinceramente Pensé que Mega Volucionado Podía aguantarlo No ha decepcionado Ahí Charizard Pica Picado Pica Picado Y vamos Para allá Le termina matando Vale Vale A ver Ahora Tendré que Mantenerlo A Pikachu Tanto con Pallel Como con Vamos a mantenerlo Pero a este Le vamos a hacer rayos Porque es tipo Agua Lucha Yo creo que Rayos Es buena Buena decisión Un rayito Y si no Pues nada Le damos un Pica picado Y listo A la mitad Super eficaz Forza bruta Buff 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 Se ha bajado ahí El ataque y la defensa No me voy a arriesgar Voy a darle un pica picado Y fuera Vamos 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 ahí Vamos ahí Vamos ahí Uf Vale Uno menos Snorlax Sube de nivel Perfecto Hit money Vamos a mantener Y un pica picado Y un pica picado Joder Charitas Me ha emocionado Mega evolucionado Y se va a la mierda Tío Pica picado Igual se va como En montaña Un pica picado Uff Demolición Uff Un ps Un maldito Puñecero P-S Vale Este se va Y ahora nos toca La de tipo veneno A ver A ver A ver A ver Vuelve cabeza Sustituir A ver Vuelve cabeza Es que Mordisco tiene solo 60 Pero ahora me vienen dos Haunter Puedo sacar Rayo Burbuja Puedo sacar Rayo Burbuja Vamos a sacar Rayo Burbuja Así me gusta, vale Vale Te espera tu próximo desafío Pues vamos para allá Vamos para allá chavalotes No ha estado nada mal Pero vamos a curarnos primero Que ahora viene la turrita Ahora viene la turri maxi Vamos a hacer esto Usamos esto Otra más Tenía que haber usado una máxima Una poción máxima hubiese sido bastante más eficaz Elixir Y ya no Yo creo que lo principal que he utilizado ha sido Pikachu A ver Con tipo veneno Con tipo veneno tío ¿Con qué puedo abrir con tipo veneno? Abro con Blastoise y Scaldar Primero de todo Vamos a ver si tengo la MT Trueno Rayo Sí, Onda Trueno Taradradora Pulso Dragón Pulso Dragón Puede ser interesante Y que le quito tío No Vamos a mantenerlo Pues igual la abro con No tengo Es que tampoco tengo trueno tío Vamos a abrir con Con Gyarados Me la voy a jugar Teniendo Pulso Dragón Creo que es eficaz Pulso Dragón Contra el veneno Ese Carcamal Era un entrenador apuesto y hábil Pero ha llovido desde entonces Ahora no es ni la sombra de lo que fue Se pasa todo el día Jugueteando con la Pokédex Esa Qué pérdida de tiempo Los Pokémon están para luchar Y no para coleccionarlos Presta atención criatura Que te voy a enseñar Lo que es un buen combate Esta creo que tiene dos Gengar Por eso he mantenido A nuestro querido amigo Arbok Vamos a encontrarlo Vamos a ver Y ahora dos Te toca a ti Es bastante más grande Uh, si tengo el enfado El enfado yo creo que es más potente Que Pulso Dragón Vamos a darle Deslumbrar Qué maldita Con el maldito Deslumbrar Y la parálisis Esta que provoca Tío Me toca mucho la moral Usa enfado Bueno Me quita menos De lo que Podría llegar a esperar Pero no está nada Que nada mal Porque son Ocho niveles No me puedes envenenar Al mismo tiempo ¿Verdad? Vale Utilizamos el enfado Y ya me he confundido Podemos cambiar Podemos cambiar Vamos a cambiar Y Snorlax Con un terremoto Yo creo que no se lo puede enigilar Espero que no utilice otra Pulya nociva Y me envenena Snorlax La verdad Pulya nociva Pero no me envenenes amigo Envenenado Tío Venga A tope A tope Con terremoto Vale Pulya nociva A ver lo que me quita Me va a matar Me va a matar el veneno Tío Me va a matar el veneno Y esto Acabo con el Vale 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 Me mata el veneno Tengo que cambiar Ya Snorlax De 27 Muerto ¿Verdad? Muerto No se lleva Apenas nada Se va a sacar a Gengar Yo creo Vamos a sacar a Blastix Y vamos a hacerle Mordisquitos Mordisquitos Pero El problema es que No es muy potente Tenía a triturar Con Con Yadados Tenía a triturar Con Yadados Que también era bueno Contra Gengar Vamos a mega evolucionarlo Porque si no Me da a mi Que no No me deja parar con él Me va a costar Aún así Dos ataques Porque el Mordisco Es lo que es 60 de potencia No es suficiente Mordisco Retrocedió Vale Grande Eso me tiene Espectacular Vale 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 Un golpe crítico Y se va A dormir Querido Vendard A ver Que me saca Ahora Hitmonchan Sube Si me saca Golbat Within Within Lo ideal es que Sería Yadados Pero no puedo Sacar a Yadados Vamos a mantener Vamos a mantener Vamos a mantener Vamos a ver si tenemos Algo de suerte Y con un escaltar Le terminamos matando Bueno Le terminamos quemando Perdón Le quitamos Más de la mitad Un rayo No Tío Uff ¿Qué es el wifi Con rayo? Rayo Llamarada Pero este tío ¿Qué pasa? ¿Puede prender top? Estoy consciente No lo tengo Todavía Vale 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 Debilizado Estupendo ¿Qué más por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Subimos de nivel Alberto Va a sacar a Gengar Mantenemos Y le damos Mordisquitos Dos Gengietal Mordisco Mordisquín 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 No me envenenes Perro del infierno No me envenenes Vale 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 El siguiente Golbat Sí Cambiamos a Pikachu Podría sacar a Hillman Vamos a dar una oportunidad A Hillman A ver qué tal Lance Lance Tiene Pokémon Rollo Dragón Un Sidra Un Aerodactyl Un Gyarados Un Charizard Y un Dragon Knight Puño Trueno A ver Tajo aéreo Tajo aéreo Uff Pensé que me quitaría más ¿Eh? Porque Quieras que no Tipo volador Contra tipo lucha La debilita fácil Vamos allá Vale Vale Gyarados Hidrobomba Hidrobombo Hidrobombo ¿Eh? ¿Qué quita más? Hidrobomba O escaldar 110-80 La tal especial 80-100 Y ataque especial Que este tampoco Tiene mucho No me interesa De hecho Igual Le de Uff No Vamos a A mantenerlo Conservar Conservamos Hidrobomba Conservamos Hidrobomba Vamos a conservar Hidrobomba No vamos a prender Hidrobomba Quiero decir Vamos a ver Has ganado Eso no puedo negarlo Ahora entiendo Lo que Vencí ese Befestorio No tengo nada Más que decirte Salvo esto Adelante Y sigue tu camino Vamos a curarnos Vamos a Uy Vamos a curarnos No Mierda Que hago Vamos a curarnos Venga Restaurar Todos Que he comprado Aquí Y ahora dos Revivir Máximo Ya que lo tenemos Vamos a darle Vale Una Hiper Para nuestro querido amigo Blastoise Y otra Para Hidmonchan Vale Y vamos a abrir Con Pikachu Abrimos Con Pikachu Me parece A mi Y A ver Uff El Dragonite Ya me impone Tío Dragonite Impone Lo que no está escrito Tenía por aquí Rayo Hielo Es que es especial Tío Y Ventisca También es especial ¿Verdad? Sí Vamos a ver Charizard Y ahora dos Y ahora dos Tienen una mierda De ataque especial Charizard No tiene mal ataque especial Y este tampoco Puedo cambiarle Mordisco O rayo hielo A este Para los de tipo dragón Vamos a ver Vamos a ver MT Rayo hielo Es 90 Pues sí Vamos a enseñárselo Rayo hielo Rayo hielo Y que le quito Un golpe cabeza Es que se lo acabo de enseñar Por mordisco Tío Es que Mordisco Lo siento Lo siento Pero no llegas Al nivel que tienes Que tener Porque tampoco He tenido Triturar ¿Verdad? No Vamos allá Pikachu Porque nos abre Con Sidra Pero si ya sé Quién eres He oído hablar De ti Yo soy Lance El domador De dragones Y dirijo El alto mando Los Pokémon De tipo dragón Son criaturas Excepcionales De leyenda No resultan Nada fáciles De atrapar O entrenar Pero su poder Es incomparable Contra ellos No sirven Las medias tintas Son prácticamente Invencibles Ah, sí, es verdad Ay, Dragonite Ay, Dragonite Amigo mío Que de Que de comienza El combate Tum 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 Vamos a ver Contra este Un rayito Bastante Bastante Fresco Entra, eh Ahí Enorme Vale, vale, vale Bastante Bastante Fresco A ver Aerodáctil Aerodáctil Un escaldar Buf Yo creo que no me lo voy a jugar, eh Un escaldar con este Y listo Vale, ahí lo da Nivel 54 Es que Evolucionario O no evolucionario Yo creo que le mato igualmente Yo creo que le puedo matar No le mata Tío No le mata No le mata Y eso me va a Mastiriar, eh Pude haberlo Evolucionado Ahora que lo pienso He tenido suerte Ahí que lo Lo he evitado Porque ahora viene Charizard También Entonces Pude haberlo Evolucionado Perfectísimamente A ver, a ver Gyarados Pues vamos a sacar A Pikachu, eh Sí, porque es agua voladora Gyarados Así que Perfectamente Puedo sacar A Pikachu Un rayito Y puede que le mate, eh Un rayito Puede que le mate De una Puede estar Bastante Peren La verdad Y se nos van Se nos van a ir Tres Pokémon Del último Del alto mando, eh Del señorito Lance Doma Dragones Vale Y ahora Dos mililitado Espectacular, eh Espectacular Sin Sin estar por encima Del nivel De ellos, eh Charizard Lo Utilizamos a Blastoise Sin lugar a dudas Y prácticamente Le baja O Con pocos Pokémon, eh Utilizando prácticamente Los mismos El alto mando A ver Con Pikachu Sé que tenía El Pikachu Vamos al Pikachu Como así Pero bueno Vamos a mega Evolucionar a Blastoise Que antes No lo hice Y vamos a darle A escaldar Vamos a escaldarle Que puede estar Bastante Bastante Guay Mega Blastoise Escaldamos Escaldamos A un PS Tío Hiperradio Guay Que pueda aprender Hiperradio Tío Hiperradio puede estar Guay La verdad es que No fuimos ni Al centro comercial A comprar MTs Ni nada, eh Solo Con lo puesto Dragonite Vamos a sacar No, vamos a mantener Que tenemos El rayo hielo Rayo hielo Ahí está Enfado Pero bueno Un rayo hielo Y el alto manto Vencido Y el alto manto Vencido Y vamos a por el campeón Esas El campeón No es todo esto Esas O es No, es León El campeón Como en los anteriores Pues sí O de admitirlo Pero es una pasada Con los Pokémon Has ganado 11.000 Pokédolares Por vencer No me lo puedo creer Que mis dragones Hayan sucumbido A tus ataques Te has convertido En el nuevo campeón De la liga Pokémon Bueno Casi Porque te espero Otro desafío Deberás enfrentarte A un entrenador más Y ese entrenador es Oh Enhorabuena por tu victoria Contra el Lance ¿Qué pasa? A que viene esa cara de sorpresa Es que no ha podido Haber llegado usted En un momento más oportuno El rival que tendrá que enfrentarte Para ser campeón es El Profesor Es broma No, no hagas caso Él ha derrotado El alto mando Antes que tú Ay, leoncito Pues sí Vamos a ver Vale Lance De hecho Esa es la razón Por la que contamos Con la presencia del Profesor Para que se encargue De la connoración Del campeón Y tanto leon Y tanto leon como tú Sois perfectos Candidatos Tras haber derrotado Al Team Rocket Adelante Sara escena Ha llegado la hora Del combate final Vale Pero antes curamos ¿No? Sí Hay que curar A nuestro querido amigo Blastoise Y vamos a poner A Pikachu De primeras Compañerín Ahí está Curao Vale Ponemos a Pikachu De primero Creo que está Sí Está De primeras Porque nos sacará A su querido Pidiot Vale, vale, vale Vale Leoncín 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 Lo tuyo es mucho amigo Pero serás posturas Serás posturas amigo Me alegro De que hayas venido Como ves Me he convertido En el campeón Tras derrotar A los miembros Del alto mando Y como te habrá explicado El profesor Esto significa Que ahora Debo enfrentarme A todos los entrenadores Esperantes al título No sabes cuánto me alegra Que tú vayas Vayas a ser el primero Si hay un entrenador En este mundo Contra el que tengo ganas De compartir Ese eres tú Va a ser un combate Muy rellido Demuéstrame De qué madera Estás hecho Vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Puede mera evolucionar Qué guapa chaval Pero qué chulada Y el Shoei Con mi Shoei chaval Uff Nivel 56 Un Daigmia Evitamos el ataque Oye, oye, oye Me está sacando Dos niveles Con mi mejor Pokémon Holy moly Holy moly Como diría Foladora O Folano Vamos a ver Vamos a ver Vailbloom Uff Vailbloom Tiene que ser un Charizard Del tirón La cuestión es Mega evolucionarlo O no Es que Vailbloom Puede dar Mucho 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 La zurrita Como me dé la zurra Me mata Que me saca Cuatro nivelotes Vamos a hacerle Ataquearla A ver cuánto le quita Ni la mitad De la vida Tío Bombarado Me va a envenenar Tío Que pesado Que pesado Y ahora tengo A la mitad De la vida Fua Lanzallamas Le mata Uff Le mata Tío Le mata Estaba ahí Con el corazón En un puño Tenía el anete Así cerradito Lo que viene siendo Que no ha entrado Ni un cacahuete Yo el tío Yo el tío Yo el tío Yo el tío Snorlax y terremoto Me va a sacar Me va a sacar como 10 niveles A Snorlax Pero terremoto Le puede dar Le puede dejar con el culito fino Para algo Es que a ver Mantener a Charizard Era muy complicado Porque esa avalancha A mí me va a sacar Le saca 11 nivellacos Es un lax Es un crack El primer ataque Siempre lo evita Uff Y le quita la mitad De la vida Le quita la mitad De la vida Sacándome 11 niveles Más de la mitad De la vida Un truenito Me va a paralizar Me va a paralizar Y no voy a atacar Y lo voy a resistir No Vamos Me gustas Me gusta Grande 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 Su mejor Pokémon Ya lo hemos eliminado Y subimos de nivel Con Blastoise Marowak Marowak Contra Marowak Blastoise O Giardos Pero yo creo que Mejor Blastoise Lo meravolucionamos Porque le queda También uno de tipo fuego Vamos a ver A ver Es que no tengo nada bueno Contra Marowak Totalmente no Salvo En Scaldar Vamos a meravolucionar Y Scaldar Que me saca Un nivel él Es que él Tiene también Buena defensa especial Marowak Entonces Está jodido A ver A ver que le hace Con la mega evolución Anteriormente Nunca le he matado De uno ¿Veis? No le he matado De uno Wesomeran Una Una Dos Dos golpes Vale Escaldamos Y rápidas También se va a ir a la mierda Ah no Que tiene otro más Rápidas ¿Y quién más tiene Tío? Tenía uno Tipo cívico Un Anakazam ¿Puede ser? Un Anakazam Era A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Charizard sube Vale Estupendo Maravilloso Maravilloso El Louro Pues Pikachu ¿No? Cambiamos a Pikachu Pikachu Yo creo que puede ser una buena opción Aguasikikon Podría ser Es que tiene muy buenas defensas El Louro Realmente Tanto una como otra Creo que tiene más especial Que física Realmente Pero bueno Yo creo que le podemos matar Dos rayitos Yo creo que puede morir Dos rayitos Muere Enorme Pikachu Y se paraliza Qué grande Qué grande es este Qué grande chaval Otro rayito Y me cambiará de Pokémon No me cambia de Pokémon Y matamos a Rápidas con Pikachu O me la juego a sacar a Yaraos No, verdad No hay necesidad Vamos a mantener Y vamos a usar el Salpicazur Qué bonito es Rápidas Pero con la llamita en azul Aunque es verdad Que el azul de bonita Es más bonito Tengo que reconocerlo Uff Justita la mitad de la vida ¿Eh? ¿Y se paraliza? ¿Por qué se paraliza? En Viteignio Me quema Eso me quema Y me puede hacer mucho daño Me Me cago en La Santa Madre Que te parió Rápidas Pues vamos a sacar A Blastoise No, a Charizard Uy, a Charizard A Yaraos Que me mete un Pokémon inferior Aunque puede ser más rápido que yo ¿Eh? Porque realmente me saca 10 niveles Un Escaldar A ver si lo aguantamos A ver si lo aguantamos Escaldar Escaldar Claro que sí Claro que sí Vaya Pues sí que ha dorado un poco mi reinado Ha sido visto y no visto Soy el nuevo campeón Y yo tengo un nuevo objetivo Vencerme ¿Qué pasa Oak? ¿Qué pasa coleguita? Vamos al Hall de la Fama ya ¿Cómo has cambiado desde que partiste junto a Pikachu en tu misión para completar la Pokédex? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Es que el niño ha quedado atrás Ahora veo Ahora te veo mucho más fuerte Mejor dicho Más maduro Y tú León Has luchado hasta el final Sin rendirte Bien hecho Viéndote luchar Resulta evidente el afecto Que sientes por los Pokémon y Milu Claro que sí Por otra parte Estruta Londaquiles Ya que te impide emplearte a fondo Un combate formidable Claro que sí Aunque seguro Seguro que es Que eres consciente de que tu victoria en la liga Pokémon No es solo por mérito propio ¿Verdad Milu? El vínculo que compartes con tus Pokémon Es evidentemente Es realmente maravilloso Y ahora Acompáñame Vámonos al Hall de la Fama A ver como es ahora Guardando la partida Claro que sí Claro que son inscritos Vale El llamado Hall de la Fama Sin duda Este es uno de los mayores logros Que un entrenador pueda aspirar Pues nada chavales Hasta aquí Vamos a dejarlo Voy a llorar y todo Que lo he conseguido Enhorabuena por entrar en el Hall de la Fama Ahí estamos Ahí estamos Logradito Increíble El Snorlax Contra Jolton De dos Terremotos Nada más Sacándole 11 niveles No ha estado Nada pero que nada mal Ahí están todos Alrededor Mía Vamos a pasarlo Qué chulo Qué chulo A ver esto Igual es un poquito De Turrat Anda mira Cómo hemos empezado Esto chicos No se puede No se puede pasar Sí que es cierto Que me han debilitado Varios Pokémon Que he tenido que Revivirlos Pero bueno La siguiente vez Que me lo pase Haré un Un bloque Y Con vidas Y todo esto Ahora quería pasarme El jueguito Mira Brock Que chulo Que chulo Poca gente participa aquí Poquita gente Me parece a mí Mira Que guay La foto esa Con Con el Team Rocket Que chulo Esa es la imagen De portada Total Sin duda Era imagen De portada Y esta también Sin dudita Sin dudita Muy buenas imágenes El SSN Ahí al fondo Nuestro Y ahora solo nos queda Ir a Por Zapdos Muertres Y Mewtwo Bueno Y hay más cositas Pero Eso es lo principal Que chulo Lo de la Pokémon Tura Tío Que chulo 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 Lo de la Pokémon Tura Esa imagen Mola Bueno Ahí este Este malote Que El diobano y malote Que me comentáis A ver Contra el león Combate contra el león No ha estado nada mal Pensé que iba a costarme más Sinceramente También Conociendo Por donde iban Los Pokémon De ellos También ayuda bastante No lo voy a negar Game Freak Pokémon Pokémon Nintendant de Pokémon Company Vale, vale, vale Llegamos a Pueblo Padleta Como un triunfador ¡Ay, las florecitas! ¡Ay, mamá! ¿Estarás ahora? Fin 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 Pues nada, chavales Espero que os haya gustado la historia Que os hayáis divertido Conmigo Y me da a mí que Esto se nos acaba Ya os digo Haré directos Capturando a Moltres A Zapdos Y a Mewtwo Porque Articuno Ya lo cogí Por error Pero bueno Aún así Espero que os haya gustado La historia Que os hayáis divertido Conmigo Y hayáis disfrutado Tanto, tanto, tanto Como yo Este videojuego Que es meramente Excepcional Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me dejéis Vuestro like Vuestro comentario Y que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente video ¡No me falléis! ¡No me falléis!